¿Cómo están amigos de Latin American TV? Ya estamos en la acción y por supuesto en el Intergym, la rueda de prensa que se va a dar del campeonato Intergym. Y bueno, tenemos acá a un representante de una de las marcas que más está dando que hablar en el plano nutrición. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Sí, aquí estamos presentes apoyando lo que es este campeonato, el Intergym, que se va a desarrollar este sábado. Con mucho entusiasmo vemos el impulso que se le está dando. Penso que es el reinicio de lo que es el fisiculturismo en el Ecuador, con el apoyo de la empresa privada, que es como tiene que ser. Cuéntanos un poco acerca de la marca que representas, que es RC. Sí, bueno, tenemos dos marcas de Estados Unidos, son top a nivel mundial. La primera es BPI Sports y la segunda es Ronnie Coleman. Las dos componen lo que son proteínas insolizadas, whey protein y lo que son ganadores de masa. Posteriormente estaremos ampliando la gama de productos. Todos los productos están con registro sanitario, están legalmente establecidos en el Ecuador. Somos los distribuidores exclusivos para el país y queremos este caso, como le digo, que somos legales y todos los de la mesa en sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!